Yo me lo hago, yo me lo intento, ya ves de cosas, me dejara ote Me dejara ote, me decidí, voy a quitarme La vida del mío, me mata de mi noche Alán, el polencho, el polencho de mi mar ote Con la rosa, con la fe de la tarde No quiero ni acotarme, mi velito tú que quieres Que no me haces Pero y pintarte a un güero